MÚSICA ¿no?, porque nunca se me tocara. Entonces, pues sí que me acordaba mucho de sensaciones, ¿no?, de desnudaciones, ¿no? O sea, por lo tanto, me acordaba mucho del hecho de que él no había llorado cuando el día que mi madre me dio, y eso me he llegado con un sentimiento muy fuerte, y por eso cuando, o sea, cuando mi nueva madre me contó la última escena, enseguida supe que tenía que ser el final de la película, ¿no?, de hecho, esto lo le di desde la primera vez que yo le di a mí. Entonces, la primera vez que yo le di consulté un poco, pues, como todos esos recuerdos y cosas también de otras juntas, que no tenían mucho sentido, pero era como un material impresante, y luego a partir de ahí, pues, fue como darle forma de película y estructura, que eso costó ya más tiempo. Y eso. Entonces, bueno, así, que luego también, pues, yo en este momento salí a Londres y volví en septiembre de 2015 para empezar a preparar la película, cuando ya teníamos parte del dinero para hacerlo, ¿no? y después, digamos, que pusimos con el casting, que fue un proceso súper largo, que hemos tenido cinco o seis meses con el director del casting, y, bueno, para mí yo lo he demostrado en las líneas, o sea, vemos muchísimo, pero yo buscaba que se parecieran un poco a los personajes que había escrito, ¿no? Porque de alguna manera, sí, era como que, que ellas no tenían que crear un personaje, que eso para mí no es como una función marciana, ¿no? sino que podían ser ellas mismas, jugando a interpretar los escenas que estaban escritas, ¿no? Y eso, bueno, pues, en el contexto, claro, pasaba para encontrar líneas que, 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 que de alguna manera tienen un carácter parecido a los personajes, y, por ejemplo, para escribir algo muy importante para el ciudadano, ¿no? En los ciudadanos, en el campo, y luego también era importante para la que se quedaba entre ellos, ¿no? Porque hicimos como diferentes combinaciones, pero, pero realmente lo que se generó entre Paola, pues, como, de repente, que, que vi que se podía crear una relación muy parecida a la que estaba escrito, ¿no? Y, y con los adultos, también, porque yo, como, al estar criándome de dónde, como, como que no eran todos los clientes del panorama de actores catalanes, entonces, los, los días, los de esta edad, ¿no? Y, y, también, porque era como importante, para la forma de trabajar que, que buscábamos, ¿no? Entonces, nos pasamos unos días innovacionales, nos llevábamos, pues, todos los días de semana, con los estados, ¿no? Pasábamos de ilusión en conjunto, en, tampoco como para ir creando esa intimidad entre ellos, y generar un conjunto de retornos comunes entre los personajes, sirviendo ya los personajes, digamos, ¿no? Pero, entonces, entrábamos en autorización, en que ellos se llamaban papá, mamá, privada, y les daban a comprar, les daban a cocinar, o sea, eran cosas muy comunes, pero que hacían que se fueran conscientes. Y también probábamos como improvisaciones como de cosas previas que pudieran haber pasado en esta película, como si me ponen ahí, yo le hacía de madre, de la que murió. Entonces, yo todo el rato fumaba, y así era como que para el sistema del juego tenía como algún referente, y luego, como te acuerdas cuando yo jugaba a hacer esto, pues ahora tienes que evitarlo. Ese tipo de cosas, o incluso, no sé, un día probamos del momento en que le contaban, en fin, que su madre había muerto y que iba a ir con sus tíos, ¿no? O, bueno, el del momento en que le contaban a alguien también, ¿no? O sea, un poco todo eso, que no está en la piel, pero yo creo que son cosas como que aún, que los niños, para tenerse a la instalación, no es importante que tengan un referente, ¿no? Que lo haya vivido de alguna manera, y así era el cuero, ¿no? Y luego, pues, nos fuimos a La Rocha, que es la semana donde rodamos, que es lo que yo decí, y estuvimos dos semanas ahí, estando las escenas específicas de la película, y también en el programa coach, que también lo pones bien, está bien. Y, bueno, era un poco, porque como rodamos seis semanas, pero solo podemos dar seis horas a la vida, por cuestiones legales de los niños, ¿no? Y, entonces, pues, lo que hacíamos, o sea, era muy importante esa preparación para que ellos supieran qué es lo que íbamos a hacer en rodaje, y también, bueno, para saber cómo teníamos que sacar de esto lo que necesitábamos de la canción, ¿no? Y luego, pues, el rodaje, pues, era un poco, o sea, no había algún método concreto, ¿no? Este ha sido, tenía publicadas que quería que pasaseis como en el norte, que no hicieran exactamente lo que estaba escrito, en donde hablábamos mucho durante las tomas, o sea, muchas tomas que, bueno, teníamos que sacar de nuevo, y luego se quedaba lo que decían, ¿no? Y luego hay otras que, para mí, hay muy bonitas, ¿no? Que hay como las que podían estender más directas, ¿no? Yo les gasté en juego, ¿no? Cuando, no sé, o esa misma película, pues, en realidad no estaba mal escrito exactamente, pero eso de la abuela, si es tu abuela, mi abuela, cuáles son las tres, todo eso surgió ahí, ¿no? Entonces, este espacio, para mí, también, estaba, era muy bueno que saliera, ¿no? O cosas que necesitábamos hacer, y para ti, pues, intentábamos influir también. O sea, que era una mezcla de maneras de trabajar, ¿no? Sí, para los hábitos también era muy interesante eso, ¿no? Porque como los niños teníamos la verdad, ellos también se tenían que adaptar. Entonces, las niñas nunca me quedaron el idioma, y los hábitos, intenté, pero es difícil, que no lo memorizaron, ¿no? O sea, cuando era el idioma era más fácil, porque ellos ni siquiera entendían el tono, ¿no? O los abuelos, o como están con escenas con mucha gente, pues, o sea, sí que seríamos más del idioma, pero siempre había mucha flexibilidad a la hora de decir las cosas que tanto, como hay de vivir. Es mi amigo. Y, me salió de vivir. No sé. Sí, me salió. Sí, me salió de vivir. Sí. Sí, me salió. la parte de la historia que es una película, y a mí me parece que es una película de origen, y acá se me transforma en toda la obra, ¿no? La mayoría de los usuarios están cuidadosa de morarse, porque no hay que trabajar muy bien, pero sí, y no sé si esto está pautado, está como, así lo han estudiado, entonces, así como en la derecha, no sé, es un poco verlo. Sí que, sí que me ha generado una pregunta para cómo hacerla, o cómo lo ha dicho, y qué proyectos quieres, o qué estás haciendo, o cómo lo ha dicho el propio. Bueno, para levantar el proyecto, o sea, no le voy a quejar, porque fue muy tarde, yo quería escribir hace 3 años, sí, ahora hace 3 años, entonces empezamos pidiendo la idea de media que se desarrolle, que también yo creo, que funciona muy bien, porque vamos como que se escuchan más en los viejos, ¿no? Y luego volvemos a explicar, que es la ayuda del libro de los españoles, que nos perdieron, el OVSEC, que es de este canal, y luego un libro de Televisión Española, que también es muy clave, y con eso rodamos, y luego ya, después, tratando de cerrar, de cerrar, de cerrar, de cerrar, de cerrar, de cerrar, y finalmente entró un start, también. Entonces, es más confirmada la construcción entre la crisis, que está la primera en Barcelona, y ya va lo que es distribuido de la película, que también es coproducción de la película. En sus momentos empezamos a ver una coproducción en Europa, pero, bueno, yo creo que era un poco tarde, y siempre es un poco publicado en las corrupciones, y entonces nos quedamos con eso, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que sí que es el primero que vamos a hacer la película que queríamos, aunque siempre, o sea, para mí sí que hubiera faltado tiempo, ¿no? Porque todavía se ha tenido esas semanas, fue un viaje muy intenso, ¿no? Y eso, y luego, respeto a una de las cosas, pues, la verdad es que, claro, también ha sido tan rápido, ¿no? Porque, bueno, rodamos en el verano, presentamos la película y terminamos por miedo, terminamos en el segundo, justo después de la película para ir a Marga, o sea, que ha sido muy rápida, y ahora estoy viajando mucho a festivales, presentando la película, que me ponía en toda una copa hasta el extremo que siempre me interacciona, y, bueno, pues, tengo un par de ideas ahí, pero no me he sentado como a escribirlas bien, ¿no? Y a pensar por cuál de las dos empiezo, pero, bueno, yo tengo una familia muy grande, con muchas historias, con mi, sí, con mi muchas historias para ponerlo, pero, bueno, ahora, yo tengo un de las dos que me dijeron. Bueno, antes, vamos. Bueno, vamos. Bueno, vamos. y como hay silencio que me voy a apuntar un poco. Me gusta, te quiero felicitar, por favor. Yo te quiero felicitar porque me parece una maravilla lo que he visto. Yo normalmente no soporto las figuras en las que salen niños y niñas, pero ya hay dos. No, no, pues se acabó como en toda la vida. Y así, por así, es que no podía creerle, pensaba, ¿cómo han podido dirigir a esas dos menas? Yo pensaba que para dirigir a la hija del padre, porque la cosa que tiene de hablar de la bañera, y de hablar, o sea, ¿cómo ha hecho? Me parece mágico, de verdad, que ha sido un libro de las figuras de tal manera que parecen que no son activantes. Y luego la niña, la niña, a medida que parece que me ha estado, que es una influencia. De verdad, yo me quiero a la niña. Y luego me parece, pues, un ejercicio, que tiene no mi valor. Y, pues, o sea, considera que cuando ha traído a ti, la acaso ahora no quiero. O sea, que hayas reflejado ahí tu vida. O sea, porque a mí también tiene no valor añadido. Porque yo he seguido esa película, pero sé que no escribías, no hará un objetivo, con el interés y, no sé, y sentimiento con la que es la Elsa. Y me imagino que para ti también, la acción de la película así, tiene que suponer algo diferente, ¿no? Que ha tenido algo en total. Siente, cuenta lo que has sentido. Sí, no. O sea, ha sido un proceso muy interesante, muy intenso, ¿no? Más o menos difícil de ser mi vida, ¿no? Entonces, realmente, sí. O sea, para mí hay como una forma así de conectarme con esto otra vez, ¿no? Descubriendo desde nuevos puntos de vista que no hacen una catástasis, ¿no? Pero sí que ha sido... O sea, para mí la pandemia era como muy interesante, porque darme cuenta... O sea, ver la misma historia desde el punto de vista de los nuevos padres, ¿no? De repente, le ha llegado una hija nueva que ellos ya tienen su propia, tienen que aprender a querer tal cual, ¿no? De repente, aún, te digo, que no sé, que tiene que salir así, como de la madre, ¿no? Y también desde el punto de vista de mi hermana, ¿no? Y de repente, pues... Lo normal, natural, es que tenés a una hermana pequeña, pues ahí le venimos a menor. Pero, honesto, la hermana la familia también cayó mucho, ¿no? Y por eso, desde que pudiera estar en Ciabuelos, que era... Bueno, pues que básicamente para ellos era muy complicado entender porque acababan de perder a su hija, ¿no? Y de repente su nieta ha sido de dictadero, ¿no? Y aparte que... Bueno, justamente para ellos murieron del cielo, entonces para ellos era una cosa muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces, claro, que toda la historia es de... Yo que estoy en los puntos de vista, pues como que te hace entender mejor cómo se sintieron todos, ¿sí? Y la verdad es que ha sido como un proceso muy bonito también porque... O sea, mi hermana es actriz, o sea, Ana es actriz y sale. Esta es la que tiene el cerebro que está... que hace el día... Ella es más joven. Yo me hace mucho, pero yo quería que ella estudié, estudié de alguna manera, ¿no? Porque... Porque, bueno, porque... Tener compasión de la familia y yo me ayudaba mucho ahí, ¿no? Y luego mi hermano, porque luego... Tener compasión de la música, de la película. Y todas las piezas de él ya están en el punto. Entonces, con él, ¿no? Y luego, pues... Mi madre me ayudó mucho en el niño también. Un poco como... Una guía en su, esas cosas. Esa es otra cosa más que me da cabellar esa cosa, ¿no? Y luego, claro, como rodamos en mi pueblo, pues... Pues, en realidad también nos ha ayudado... Nos ha ayudado mucho el pueblo y ese tipo de cosas. Entonces... Así como, entonces, compartido también un bonito con todos ellos, ¿no? Y bueno, claro, en él... O sea, luego, en el rodaje, estás en el rodaje, y no vas a sacar lo que tienes que sacar, y que es muy difícil de por sí. Entonces no hay como una cosa emocional muy fuerte, la de estar rodando. Lo que sí que me ha pasado es que yo tenía unas imágenes muy claras de recuerdos o de cosas que te terminas imaginando, porque ya no sé qué es verdad, pero tenía más imágenes. Y claro, yo me di cuenta que si yo colgaba los elementos para componer estas imágenes, de repente se perdía toda la notoriedad con las mismas, que era lo que yo tenía muy claro que buscaba en las series, esa sensación de estar ahí con ellas, porque para mí lo que me emociona al fin es esto, cuando realmente es que había herida de verdad. Y claro, pues sí que tuve como que había denunciado estas imágenes de alguna manera para atrapar lo que había ofrecido en la cámara con esos dos minutos, esas conversaciones, y eso pues era como decir, encontrarse en este equilibrio entre intentar contar exactamente lo que había escrito, pero también darles libertad suficiente para encontrar ese tono. Y eso ahí fue como una lucha interna en el proyecto de relaje, ¿no? Y ya no, pues, claro, también llegué a la serie de edición, ¿no? Y me di cuenta de que no había lo que tenía en la cabeza, ¿no? Es un sentimiento que yo creo que te refletas siempre, a las escuelas de colateradas, uno que era lo que tenía en la cabeza, uno. Pero, creo que a este caso fue muy fuerte, porque lo que tenía en la cabeza era mucho determinado y se creía en esos años, ¿no? Entonces, pues sí que vamos a un poquito las primeras más de montaje, de entender lo que tenía en la cabeza, lo que tenía en la cabeza, pero tenía un valor muy grande, ¿no? Y, bueno, poquito a poco, pues sí, como aprendiendo durante el montaje es muy importante como que te pongas desde el punto de vista del espectador, ¿no? Y puedas realmente contar, volver a escribir la historia con las imágenes que tienes para que el espectador lo siente, ¿no? Y, bueno, pues de alguna manera, lo voy a descomentar mucho de mi progestorio, ¿no? Hasta ahí, creo que fue una de las últimas versiones de montaje que por primera vez la vi y me emocioné con la red, ¿no? Y mi hija, mi historia, lo que ya está, ¿no? O sea, la tenemos porque ahora sí que siento que he contado lo que yo quería contar con muy buen sentido porque realmente me he conectado con Frida, ¿no? Y tú, cuando estás ahí todos los días, tú no te lo has hecho de casa, ¿no? Entonces sí que... Bueno, y ahora también, pues claro, promocionando la película, pues puede ser el tema de conversación, el tema de personal, ¿no? Pero sí que también era muy importante nuestra red de vista, porque el motivo del cual yo quería hacer la película era contar cómo un niño se encuentra a la mujer desde el punto de vista, y te pondré en la manera que yo lo viví, ¿no? Y también hay que entender eso, ¿no? Que los niños son muy inteligentes para tener situaciones tan complejas como esta, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación brutal, ya muchas veces mayor que los adultos, ¿no? Para analizar de nuevo. Pero bueno, luego pues son niños, no tienen estas herramientas como para, digamos, gestionar las emociones, eso supongo. Gracias otra vez. Bueno, a mí me ha gustado mucho, pero... Me ha gustado mucho la película, me ha gustado muchísimo. Y lo que te quería preguntar, si tú buscabas a Enfrida esa capacidad de esa niña que está... O sea, que le pones la cara y no sabes lo que está pensando. Sí. O sea, te sentía... O sea, te recuerdas tú como de esa manera. O sea, porque es una niña como muy especial, ¿no? Sí, sí, o sea... Y yo, claro, no me acuerdo cómo era yo, ¿no? Y lo que generaba el resultado. Lo que sí que tenía muy claro es que tenía que ser una niña que tuviera como distintas caras, ¿no? Que pudiera parecer que a veces tenía mala leche, pero que a veces podía ser muy buena niña, ¿no? Porque al final es como... O sea, cuando estuve investigando también un poco, leyendo sobre el proceso de adopción, ¿no? Siempre pues te cuento, ¿no? Que cuando el niño llega a ese nuevo lugar y tal, pues está como descubriendo, observa, se porta muy bien, ¿no? Y de repente, cuando hay que poder negociar con la nueva gente, empieza, ¿no? A probar los niños, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta que se... Que ahora como que... Se pasa un poco, ¿no? Y luego pues se van colocando las cosas a su sitio, ¿no? Y para mí, para todo, ya tiene que conocer algo psicológico de la niña. Pues era importante que lleve distintas caras y que escondiera algo, ¿no? Que luego de tener algo en el exterior suminada, ¿no? Como de sentir que te ha estado herida, ¿no? Y creo que la niña lo tiene. O sea, yo me acuerdo... Porque es una película de la niña que tuvimos en el casting. Tienes muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando la vi, que me he ido a la situación de los niños, de los niños, de los niños, ¿no? Y de repente me he creído una niña que es... Es que es muy fuerte, ¿no? Su cara de la niña es como fascinada, ¿no? El día de mar... También con el casting hay algo como muy, eso, ¿no? Muy intuitivo. Que cuando los sueños, es como el deseo de filmar a alguien, ¿no? Porque tiene algo que esconde o que te... O que te fascina, ¿no? Y yo cuando ya lo sentía mucho, ¿no? Y aparte de entender que luego... O sea, no hay cosas que realmente entrasen al juego como ahí de entrada, ¿no? Y si entieras que se lo estaba creyendo, lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí, para mí es la cosa de buscar como una mirada... Que no sabes muy bien que está pensando, pero sabes que está ahí pensando todo el resto. Bueno, me ha interesado mucho de la película, y quiero señalar que esta es una película que... Cualquier de hecho, pues no lo he olvidado nunca, ¿no? Una sensibilidad, una mirada... Me ha parecido muy, muy conmigo. Luego, además de todo, me ha fascinado también... Me ha fascinado la humanidad en general de los niños... De una realidad y una de las distintivas de nuestra edad... Tremenda, ¿no? Casi la pequeña... Me ha fascinado... Y... He visto que además del tema del dueño... De esa niña... Es... Vamos... No sé si en esto... Si lo he tenido en cuenta... De toda la orgullosa... Pero es que es un ejemplo de lo que debe ser la educación. O sea... Y cómo la figura del padre es... Sobre todo ella... Salvo al final ya... Y ya está... También... O sea... Como la única forma de... De hacer entrar en... 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 En la cultura... En la habitación... En la educación... Pues es el aspecto, ¿no? Pero vamos... Que con todo un lujo de detalle desde el principio... Está marcando... Está... Está marcando ella la raya... Está... Intentando toda la vida... No sé si tienes todo el fin en cuenta... Pero es que es el fin lugar... O está... Y luego de... De mecanizar... Sí... Bueno, claro... En realidad... O sea... A mí me hizo el texto... Es más muchísimo... Sobre la educación, ¿no? Al... Al escribir el libro... También... Claro... En el nuevo... Es que... Ahora está... Un... En... Nueva madre, ¿no? Y... Es una persona... Muy determinada... O sea... Ahora tenemos que encontrar esta línea... Está... Que viene... Que viene... Que no hay que dar un límite... Y... Y... En el libro... En una... Situación... Que no hay que estar amando... Que no hay que estar amando... Que no hay que estar con sus abuelos... Que no hay que estar con sus hijos... No hay que estar con su hija... De todo el mundo... Lo hay que estar viendo... Y no hay que ir aquí... Y hay que... Que volver a encargar eso... Entonces... Por eso, el hermano no tiene cosas y de cosas concretas, pero sí quiere encontrar la manera de que ella era la que marcaba todo eso. Porque al final ella era la madre, lo que ella solito busca es este referente a otra madre, que es lo que necesita sustituir. Por eso lo que pasa es que de alguna manera también está viviendo el vuelo de su hermana, y no quiero mostrarle. Entonces, de alguna manera, ella estaba a ver que para mí, que toda esa primera parte de la película, ella estuviera más ausente, que viera que no esté ahí porque a lo mejor no puede, ¿no? Y que ya cuando era el madre, tienes que ayudar, no no se, no, un poquito a través de eso, o sea, de estar más presente, ¿no? Y sí, bueno, un poco era eso. Pero sí que incluso yo, ¿no? Recordando cosas como una de las cosas, pues yo traigo los eco, de una manera que está muy bien, ¿no? Y sí, que yo creo que desde luego, pues la educación, o sea, que es como una mezcla genética y educación, que es muy importante, ¿no? Y que, y que, bueno, pues, que seguramente si no hubiera educado en esta casa, pues la no sería de la persona, ¿no? Gracias. Si se pagan y no es tan pequeñas, ¿cómo, eh? ¿Cómo están las trampas para trabajar todos los niños? Claro, depende también de la película, ¿no? Del caso, o sea, si son, o sea, en este caso es una experiencia porque, claro, están dentro de los tres temas, ¿no? Entonces, había, o sea, normalmente no se deja trabajar también unos tantos días, ¿no? Pero en ese caso sí porque la historia ha sido y tuvimos el verano para que también ellas pudieran matar a la escuela, ¿no? Y la pequeña oportunidad, o sea, empezamos a grabar las seis horas al día y luego en la tercera semana la mayor empezó a portar a las ocho horas al día y luego, pues, por ejemplo, tenemos el sistema de noche, pero también nos dimos cuenta que, que no podíamos estar muchas horas de una noche porque era muy largo, ¿no? Entonces, que tampoco nos llegaron los permisos y lo que hacíamos una y otras semanas de noche están dadas con dos horas, o sea, de diez a doce era el máximo que ellos pudieran y que la mayor de nosotros los podía robar de noche, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas normas que dicen, bueno, no sé, también, ¿no? Pero sí que, que bueno, que se tienen que seguir la final trámite para que ellas puedan estar bien y no puedan seguir descansadas, ¿no? Y luego, pues, en realidad, digamos, una cosa que estaba con ellas con un rato, ¿no? Entre tomas, entre, o sea, cuando me estaba tratando con el proyecto de juego, ¿no? Y, o sea, nunca están solas, ¿no? Aparte, la mayoría de la pequeña trámite se siempre estaba, o sea, con el padre, en cualquier padre de la mayor contemporánea de las veces, ¿no? Y, bueno, la idea es, o sea, para mí lo importante es respetarles, ¿no? O sea, que tengan siempre la sensación de que se los hagan sobre bien, ¿no? Que hay que repetir tomas, hay que hacer esas cosas, ¿no? Hay cosas que no les apeteen, pero siempre es como la negociación un poco menos, ¿no? De que realmente, o sea, claro, es muy importante que les a veces, pues, esto también, ¿no? Porque en el caso de las veces, pues, venían niños que, de alguna manera, tú, porque hayas venido, ¿no? Pero, pues, por mi padre me ha dicho que tenían que venir, ¿no? Y a veces, que a veces, a veces, a veces, a veces, hacer una película, ¿no? Pero en ese caso, o sea, la idea que está mayor, o sea, muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas, ¿no? Es lo mismo ha pasado, ¿no? O sea, a veces, digamos, estábamos comatiendo unas formas de voz y te das cuenta de que se le pasa muy bien haciendo esto, ¿no? Y la pequeña, pues, para ella era un juego, estaba ella ahí jugando, pues, fuera, dentro de la pantalla, digamos, ¿no? Y, bueno, evidentemente, pues, claro, que, bueno, hubieron días, que, pues, fuertes, ¿no? O sea, que dentro de la esquema del trío, fue uno de los días más difíciles para ello, porque en la vez, también, muy difícil, entonces, la pequeña, algo va a ser fatal, o sea, ya hablo de los tres de, de, que lo viene de aquí ya, ¿no? Y, sí, lo que pasa es que, bueno, pues, ahí es siempre como un compromiso, ¿no? O sea, uno de los tres días, también, la que contaré de que tú quieras realmente hacer esto, realmente, ¿no? Y ella me dijo que sí, entonces, eh, se dio cuenta, porque, claro, el primer día se dio cuenta del poder que tenían en esas manos, ¿no? De que estábamos 50 personas, personas alrededor de ellas para rodar la película y que si ella se decía que separaba todo lo que tenía un ser, separaba todo. Entonces, claro, de repente, en un niño se dio cuenta del poder que tiene, eh, pues, es un poco peligroso, ¿no? Y entonces, bueno, pues, poco a poco, eh, pues, aprendimos a, o sea, también aprendieron a ellas que, que no, que aunque tuvieran ese poder, era una artista más de enrolarse, ¿no? Y que, y que, y que era súper importante que, que no se creyeran, o sea, que no usar ese poder en contra de la película, ¿no? Sino que aprendiéramos todos a respetarnos, ¿no? Y que si querían hacerlo, pues, ya estábamos, ¿no? Y que era un trabajo de alguna manera y hacíamos todos juntos. Y entonces, bueno, pues, sí, o sea, también, también es importante con la relación que tenían con Bruno, que ha dicho, y todo, ¿no? Que, que, que era muy buena, para que se pudieran, pues, como, de alguna manera, apoyar a ellos también, ¿no? O sea, pero bueno, lo que nos sirvió muchísimo, fueron las fotos de cuando era pequeña, en el sentido de que, o sea, parte de referencia a la arte de color escuario, ¿no? Porque todo eso estaba allí, ya, en todas esas fotos. Pero también, con el que decía en el ejemplo, decíamos que había algunas fotos, como muy claras, ¿no? Esa cosa de fotos caseras, ¿no? Y teníamos todos juntos con eso, y que tendríamos a llevarlo como un poco de libro doméstico, ¿no? Que, realmente, es una sensación muy alta, que ya la película ya es en la fecha, ¿no? Como si lo escribieras en una cinta de, ¿cómo se llama? De vídeo, ¿no? Y, un poco, que tuvieras la sensación de estar firmando ahí, ¿no? Y, además, también, siempre estaba situada, no sé siquiera, que no, que extraen muchísimas las líneas, ¿no? O sea, que, en realidad, fue una cosa que estuvimos encontrando, a partir también, un poco en de las fotos, ¿no? Pues evidentemente, para mí, el espíritu de la colonia, no hay que apoyarnos con los películas que me han acompañado, durante, desde que las descubrí, ¿no? Pero durante el proceso de la película, también, por, bueno, por cómo tratar el contexto, que es muy sutil, ¿no? Y también, cómo la profundidad entre los personajes, de los niños, ¿no? Que tienen así, corrupción muy compleja, ¿no? No son por lo único que ya está, sino que tienen muchas caras, ¿no? Y luego, un editor, de referencia, con color, también, visual, ¿no? Y, bueno, y, bueno, y luego, también, en la red que estaba con él, que, que es realmente importante, es, que se llama Es el Proión, y es aquí, que es una línea de tránsito de la su madre, y, y eso no fue realmente también el visual que nos hicieron, pero, para mí, es muy bien el editor, yo, como este, este director de la edición de la niña, ¿no? Porque, realmente, la niña es Estrela, de la edición de la edición, entonces, pues, si, como hay que tener que ir a estudiar un edición como otros, y que no es esto, porque, porque era no es fácil, ¿no? Entonces, terminaste encontrando tu manera, ¿no? Pero, siempre, está en, y, 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 y buscar muchas cosas. Bueno, pues, yo también te quiero agradecer la película, y te la ha encantado, también. Eh, se ha hablado de muchas cosas, pero, hay dos, hay dos cosas que nos ha comentado, y que a mí también te las ha tratado, también, con una invitación, que es el tema de la edición, con ese Padre Nuestro, y una línea. Y, pues, ¿cómo puede decir eso? O sea, ¿cómo puede, una criatura, es decir, eh, esas cosas que no tengo? Y, encima, en el Silla, también, me parece también como lo tratas, y una cosa muy interesante. Con eso, porque, en la rodilla, en la línea, en el que sale, era esa más distinta, que no deja acercarse a su otra boca para ganar, ¿no? Son dos temas que, también, me parece muy, bueno, muy interesante, con otras cosas. Sí, bueno, para mí, el tema de la edición, era muy fuerte la que estudia, porque, bueno, porque, de alguna manera, sí que creo que la edición es mucho el trato generacional, ¿no? de, de la generación de mis abuelos, que, pues, pues, tuvieron una época, con unos papeles muy católicos, ¿no? En su caso, pues, más conservadores, ¿no? Y, de repente, salieron unos hijos, y que, pues, así, hacíamos, ¿no? Entonces, claro, para ellos era un choque, ¿no? Pero que era fruto de la época, también, ¿no? Estas dos generaciones que, de repente, tienen una vez tan distinta, ¿no? Siempre es una cosa que me ha interesado mucho, ¿no? Y nosotros, al final, somos un fruto de esas dos cosas, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien, como mi abuela me decía, que yo le daría, para nuestros tratamientos, es para mi madre, ¿no? Y yo lo hacía, porque mi abuela me pedía que yo no quería mentir. Entonces, hasta un día que decía, ¿no? O sea, y un día que lo estoy haciendo, ¿no? También, pues, claro, en el caso, yo no veía eso. Entonces, no tenía mucho sentido, ¿no? Y, bueno, luego, pues, claro, el tema de la edición, por ejemplo, es que es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, yo soy muy activa, ¿no? Y no hay que poner tan lejos, pero sí que, sí que... O sea, como que había algo... O sea, no hay algo que terminé haciendo un resumen de esta recuesta, como que me parecía muy largo. Entonces, claro, eso hay que tener que retarlo, pero lo que se fue transformando en algo, que al final, o sea, era con cuatro palabras, pero ya está, ¿no? Entonces, claro, pues, para mí lo de la edición también era una manera, un poco, de poner en imágenes como la niña, que realmente no tiene este concepto, 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 más que a través de su abuela, ¿no? Pues, bueno, pues, lo usa a su manera, ¿no? Un poquito. Y, bueno, pero interna en serio, pues, claro, estamos planteándonos, ¿no? ¿Qué pasaría si esta película estuviese, a mí, de la última, porque podría ser tranquilamente una serie de la edición, ¿no? Pero para mí, claro, parte de ese tema romántico, ¿no?, de tratar tu infancia en el momento que valías, ¿no?, y de poder poner, pues, bueno, pues, lo arte, el vestuario, y todo eso, en imágenes, ¿no? Pues, claro, hay un tema que se va a tomar mucho en mi fe, porque, como realmente, inicié con mi universidad en ese momento, el tema de las pruebas se descontroló mucho, y hay muchos casos como el mío, ¿no?, que devuéramos por eso, ¿no? Entonces, me parecía como muy interesante que estuviera en la ley, porque lo que pasa es que yo no supe que, que el espalda ya me iba muy a tener, hasta que no tuviera dos años. Y, claro, si la historia era, entonces, el punto de vista de la vida, no paraba, que no podía salir, ¿no?, en realidad, tipo, donde se había que encontrar, o sea, tenía que encontrar formas distintas, de, o sea, como, demostrarlo, según que se le quedan, ¿no? Entonces, yo nunca viví la historia, esta de la caída, ¿no?, o por si también no me acuerdo. O sea, sí que sé que, que para los adultos que hablan, son muy desconocidas, en este momento, ¿no?, y, pues, claro que había miedo, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, a mí me dijeron que yo no, no había miedo a mi madre, y, bueno, pues, aun así, había sospechas, ¿no?, que pasara, puedes volver, puedes volver, o sea, aunque los, me dijeron que ya estaba, ¿no?, y, bueno, pues, el mío, ese siempre está todo ahí, ¿no? Y, lo que pasa es que yo creo que, que sí que mis padres, digamos, pues, lo, 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 en realidad, ¿no?, vivir como en totalidad, y, bueno, que al final, yo no aprendo nada, no aprendo nada, ¿no?, pero, lo más complicado, pues, era esa, o sea, que, pues, que tú no estabas en ese momento, ¿no?, ya no te ves una manera muy difícil, entonces, bueno, para mí era una cosa que tenía que estar ahí, pero, sin decirse tan cual, ¿no?, y, de alguna manera, pues, también hablar de esa época, que, que eso estuvo muy presente, pero todos me hablaban mucho de ello, y luego, yo me he dado cuenta que, que a través de la película, que ha empezado a hablar con gente, mucha gente, como aquí hay, diversidad, en esta época, ¿no?, que, que era una época, ¿no?, y, de ver, decir, como una expresión, ideal para poder hablar, y, al final de mi, ¿no? Sí. Hola, gracias. Bueno, que día de hoy, felicitarla organización y entrenando los alimentos de sentirlo de tu mujer, y suerte es mi felicidad, pues, bueno, aquí hay una escena, que ha compartilizado muchísimo con tu vida, ¿no?, y acabó durante el conv ROMER con ella, ese sentimiento que me da la sensación de que finaliza el mundo, o por lo menos, lo expresa. Es como que no se ve como, ni que no diga, ¿no? Porque lo que estamos jugando, hay tantas emociones, ¿no? Lo que ella siente en ese momento, es lo que yo creé, sin la ausencia, sin esa pérdida, y después a esa fuerza. Es muy divertido con todo el mundo, ¿sí? Me encanta eso. Sí, bueno, en realidad esa última escena, porque yo soy como que... O sea, yo tenía muy claro que creo que es la ordenación de la película, que es el guión, ¿no? Pero luego, es muy raro. Y hoy hay una serie que es, no, 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 no. Entonces, bueno, montamos todo otra vez para poder poner la ropa, ¿no? Y ahí nos sentamos muy bien para saber cómo ir a la vida, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Luego monta aquí y con una voz, vamos a probarlo, ¿no? Y en realidad, él termina en solo una línea, pues, como perspectiva, ¿no? O sea, lo mismo, pero a la misma edad, pues, intentaban y se querían matilar. Estaba muy raro yo, ¿no? Pero yo tengo una sensación de... Es que había mucho trabajo ese tiempo para que las cosas se te han ido y siempre nos tenemos cuenta que, cuando yo era, pues, era muy feliz, ¿no? Bueno, no sé si más feliz, o menos. Pero a mí era así siempre como despacio, ¿no? Bueno, yo no sé si será mi mujer, pero no tiene que ser una persona que me ha sido así, pero yo tampoco he llegado. Y me he quedado con mis amigos y me quedaron en la vida de la risa. Y me quedaron en la risa, de ser la risa, porque me quedaron en la risa, me he sentido en la risa, y me he sentido en la risa. Y me he sentido en la risa, y me he sentido en la risa. Y me he sentido en la risa. Sí, para mí era eso. El tema es, lo que dice, es que no hay las emociones. Yo, eso en realidad tarde, me lo digo ahora. Pero, lo que más a mí es que las risas de la risa son muy fuertes, que están muy fuertes. ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Que esto está teniendo mucho de ver el video de los problemas, ¿no? Entonces, sí.